Muy buenas noches, queridos telespectadores. Hoy día 11 de diciembre. Esto va a quedar para los anagos de la historia, ¿no? Porque hoy inauguramos la plaza provisional aquí en la calzada Duquesa Luis Isabel Álvarez de Toledo y Maura. Una plaza que durará unos dos añitos aproximadamente, de 18 a 20 meses o 22. Y la verdad que está en el corazón de San Lucas de Barrameda, en el centro de San Lucas. Invitamos a todas las personas que vengan a comprar y dentro de un ratito ofreceremos imágenes bonitas de todo lo que aquí acontece. Y va a acontecer sucesivamente. Yo espero que esta plaza sea, pues, de verdad, del agrado no solamente de los sanluqueños, que es lo principal, sino de todos los forráneos que nos vienen, todas las personas que nos vienen de todos los lugares del mundo, que es muy importante poder decirles a ustedes que nos hemos trasladado a una plaza provisional, una carpa, en la calzada de aquí de San Lucas de Barrameda. Muchas gracias y muy atento. Gracias. 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 Buenas tardes, muy buenas noches. Gracias. 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 Bueno, por este momento se estaba hablando con Chiqui, Bar Cafetería La Plaza. Fijarse bien que Bar Cafetería más amplio y más grande tenemos aquí. que estamos pasando por frutas y verduras, por frutas y verduras, por frutas y verduras, cabeza e hijo. También. Grandísimo el puesto. Tenemos aquí el apartado de seguridad también. Aquí tenemos a nuestro Manolito Márquez y nuestra Cari Caballero. Fijarse bien con el toro que tenemos ahí, ese emblema que no se pierda tampoco. Ya sabéis que mañana día 12 es cuando la plaza, el pescado no está ahora mismo porque mañana es cuando se pone el pescado en la mañana. Francisco, que está a la vista. Vamos para ahora en Cari La Chicharrona, que tenemos los chicharrones de la Cari calentitos todos los días. Y aquí Francisco Márquez. Ya estamos pasando por frutería Chico Tere Hijo, que es nuestro chico merino. También. Canicería Alvarito Márquez. Aquí viene el presidente de la Asociación de Comerciantes y el alcalde y los concejales, la Corporación Municipal. Ya vamos entrando en el pescado, no sé si cogeremos para el pescado. Sí, vamos entrando en el pescado. El pescado mañana por la mañana, día 12, estará todo puesto. Está comprado de esta noche para que el pescado no se ventee. Por eso no está el pescado expuesto en los expositores. Porque el pescado tiene que ser en el momento que se vende cuando se pone en los expositores. Y mañana es cuando tendremos la plaza pues completamente llena de productos. Y nuestro querido pescado, no conocido en el mundo entero. Aquí tenemos nuestra derecha de pescadería Joselito Huerta Hijo. Ya sabéis que es el nieto de Joselito Huerta, del conocidísimo Joselito Huerta. Donde estafaban los marineros. Pues su nieto el que está aquí y su padre regenta ese pedazo de restaurante en Bajo de Guía. Aquí tenemos hermanos Llanera. También. Son ellos, como yo siempre digo amigablemente hablando, los niños de los huevos gordos. Como podéis comprobar, unas cámaras muy en condiciones, como ellos se merecen. Especialmente la gente de los productos pescederos, tan pescederos como es el pescado y la carne. Miguel, ¿tu plaza mueres tú? En mi plaza muero yo, y aquí estoy, el día de... Contento también, ¿verdad? Contento, muy bonita. Preciosa, la plaza está preciosa. Preciosa. ¿Tú vienes todos los sábados a la plaza? Viene una plaza llena de gente, no sábados, los sábados, los viernes, los jueves, los miércoles... Pero vamos, ¿oficialmente todos los sábados? Los sábados oficialmente vengo yo, sí. Sí, sin falta de... Ya luego, cuando te puede escapar también. También, si falta un sábado, es que no estoy muy bien. Y qué bonito todo, ¿eh? Gracias. Miguel, enhorabuena porque tú también eres de la plaza. Gracias. Ahí va. Catapehijo, Pepe Trujillo. Mira el Peña, también tiene ya sus cositas puestas, todas sus frutas puestas. Ese es Peña Padre, el que regenta ahora mismo el negocio Peña Padre está jubilado, es su hijo. Fíjate qué detalle, Mino, la zanahoria colgadita, ¿eh? Porque, claro, va muy mejorando, ¿eh? Allá en la plaza, pues mira, ya no es como antes, ya estamos mejorando muchísimo. En muchos aspectos. Y luego, cuando estemos en nuestra plaza, pues, de toda la vida, pues estaremos mejor todavía. Todo el mundo queriendo sancho de fotos, todo el mundo mandando mensajes, mandando WhatsApp. Muy iluminada, y mira que la plaza no le va a coger mucho la parte de noche. Plaza, pero muy iluminada. Más de 50 años vendiendo en la plaza. Más de 50 años. Es una institución, la más antigua ahora mismo. Angelita, ahí tiene al alcalde y al presidente. Perdón, de la más antigua, aquí nos estamos dando pisotones y de todas, porque esto es increíble. Fíjate. Qué bonita, cómo está colocada la fruta, ¿eh? Está, vamos. Las frutas y verduras. Esto es una tradición, una solera de la plaza. ¡Qué bonita! Está muy bien, muy bien. Voy a probar algo, no piñas. Las piñas las va a probar. Ahora, ahora, ahora. Ahora, vamos a terminar de visitar. Vamos a venir a visitar. Ahora, enhorabuena. Tiene un niño, no, un niño. Niño. La alegro muchísimo. ¿Ya ha nacido, no? ¿Ya ha nacido? Ya ha nacido. ¡Qué bonito! Están cuidando mucho los detalles. Lo que me estoy dando cuenta es que se está trabajando para cuidar los detalles. Lo que más me ha gustado es que no lo esperaba. Creo que en el trabajo que está hecho aquí me dice que todo el mundo haga un esfuerzo. Un esfuerzo. Y se cuida los detalles porque es digno de admirar los detallitos. Nuestro querido López, Rafaelito López. Ya sabéis que es un hombre de los pioneros también, de esta generación. Casi 30 años en la Plaza de los Astos. Mira a las chicas. Estas son generaciones todas nuevas. Bueno, pues después que he visto ha recorrido todo. Que es nuestro alcalde. Que va a tener la satisfacción de haber ocurrido dos cosas muy importantes. Primero, el nacimiento de su hijo, Gonzalo. Y segundo, inaugurada la plaza. Que eso no lo inaugura cualquiera, ¿no? En una calzada. Pues yo le voy a pedir la opinión de qué le parece esto. Porque yo como estoy tan emocional, yo no puedo ni preguntar, Víctor. A mí me pasa casi igual que a ti, que no puedo ni responder. Estoy emocionado porque... Es que, de verdad, es que tuve... Hay momentos que se están saltando las lágrimas. Sí, sí, es verdad. Es que yo recuerdo el día que nos sentamos, que reuní a los comerciantes y les dije, mira, hay una manera de hacer la plaza. Yo sé que lleváis muchísimos años, que ya no os creí nada. Y es verdad porque los entendía que no se creyeran nada. Digo, pero hay una manera. Yo no os voy a mentir, no os voy a engañar, pero tenemos que ir juntos. Bueno, pues hoy por lo menos tengo la satisfacción de que no les mentí, no los engañé y que es una realidad, que estamos trasladados a un magnífico mercado provisional y a empezar a trabajar en el que estaba. Pero de verdad que hoy es un día emocionante porque hemos cumplido con la palabra que le dimos, porque es algo muy bueno para San Lucas, porque está lleno hoy y estoy seguro que va a estar lleno siempre. ¿Y todo el mundo contento? Todo el que lo vea, además, dice que de verdad que han trabajado, porque quiero hoy reconocer también el trabajo que han hecho todos los comerciantes. Lo han puesto, lo han puesto, de verdad, usted lo había dicho, precioso, muy bien trabajado, que atraen a la gente, presentan muy bien sus productos, se han modernizado. Y yo estoy muy contento, de verdad, es que tú dices que no sabes cómo preguntar y me cuesta responder porque lo que siento es de verdad alegría y emoción. Emoción. Y fíjate dónde está ubicada, que prácticamente la plaza sigue en el mismo centro. O sea, el centro va a seguir con la misma vida. El centro va a tener la misma vida, es un buen sitio, es un paso además que va a servir para el turismo, porque el que pase por aquí estoy seguro que hay mucha calzada por recorrer y también van a poder ver la playa, el paso marítimo, pero el que pase por aquí va a poder conocer nuestros productos, va a comprar seguro, va a fomentar el empleo y es una gran oportunidad para San Lucas. La gerente de urbanismo quiere estar en segundo plano, pero también ha hecho lo suyo. Bueno, no, de verdad, aquí ha hecho una magnífica labor, Mónica, los técnicos de la gerencia, la empresa que ha realizado esta obra también, que es una inversión importante. Son los mejores en carpa. Exacto. Y ellos mismos nos han contado cómo han hecho también la de Cádiz y todo lo que habían visto que no había salido tan bien lo han mejorado en este mercado. Es decir, que tenemos un sitio idóneo, en una ciudad idónea, con los mejores productos que hay en Andalucía. Esto seguro que va a salir bien. Esto es turismo. Hay que venir a comprar, que nos están viendo por internet en el mundo entero. Y por nuestra televisión, por Andalucía, Antegra y todo. Y en España. Hay que venir a comprar a San Lucas, ¿no? Bueno, ya la gente viene a comprar. San Lucas tenemos esa suerte. Como tiene un puente que no vea de gente. Un magnífico puente. Tenemos buenos productos, tenemos historia, tenemos cultura, tenemos ocio, tenemos lo mejor, como tú dices, que es nuestra gente. San Lucas, es verdad que está de moda, pero con esto, de verdad, que estoy seguro que va a ser, de verdad, una magnífica obra. Esto para San Lucas es histórico, porque cuántos años lleva tú, Nina, y cuántas veces hemos hablado, cuántas veces incluso nos hemos enfadado hablando de la plaza. Es verdad, porque hay que reconocernos. Hoy hay que reconocer todo. Y nos decíais que había que hacerlo. Y hoy yo, si yo estoy contento, yo sé que tú también te das lágrimas santa, porque tú estás igual de contenta que yo, o incluso más. Fíjate lo que te digo. Claro que sí. Víctor, vamos a aprovechar, nos veremos en más ocasiones, la escena de los reyes y todo. Pero desde aquí, desde la plaza Cortati, desde aquí, desde la carpa, desea una feliz Navidad. Hombre, feliz Navidad. Que este año sea, por lo menos, un poquito mejor que el que viene ahora, que el que ha sido, y que San Lucas, cuando todos vamos unidos, San Lucas siempre tiene muchos problemas. Pero cuando el pueblo se une, salimos adelante y vamos a salir. Hoy te doy un beso, ¿viste? Rampo al portuco. Es que no las duques. Pues nosotros desde aquí, desde la plaza de Abasto de San Lucas de Barrameda, desde la plaza, en la calzada de la duquesa de Medina Sidonia, os invitamos a que vengáis.